Desde el 2016 ya vamos trabajando en el marco del Pacto de Milán. En ese marco lo que se estableció es el trabajo a través de una mesa de gobernanza en la que participan las delegaciones del Ayuntamiento de Córdoba, las empresas y organismos municipales, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y también los colectivos sociales que trabajan en esta ciudad por la soberanía alimentaria. En el marco del Pacto de Milán lo que estamos trabajando es por una alimentación más justa, más sana y más sostenible. Y empezamos con un trabajo muy intenso con los productores y las productoras de esta ciudad en el marco del Ecomercado y también establecimos un proyecto que está funcionando muy bien porque hace partícipe también a la ciudadanía de esa estrategia alimentaria con el proyecto de gastronomía sostenible. Todo ese trabajo sostenido durante estos años ha hecho que seamos un referente a nivel andaluz y eso ha provocado que la ciudad de Coimbra nos pida ser socios de un proyecto europeo que es muy ambicioso y que creemos que es estratégico para esta ciudad. Se trata de establecer corredores alimentarios. En ese proyecto europeo van a participar también ciudades como Milán, van a participar ciudades como Larissa de Grecia o como Tartu de Estonia. Vamos a tener una financiación a un medio largo plazo de aproximadamente unos 600.000 euros para todas esas ciudades. Vamos a generar sinergias de trabajo colectiva y de lo que se trata es de que esos corredores alimentarios lo que traigan es la alimentación desde la provincia de Córdoba que además, por ejemplo, en la zona de La Campiña tenemos muchísimo trabajo establecido de productores y productoras locales a la ciudad. Se trata de trabajar esos corredores alimentarios, esa estrategia alimentaria para que la producción se quede lo más cerca posible, la riqueza que se genere también se quede lo más cerca posible y de que además ese corredor alimentario sea sostenible con canales cortos para que la producción lo que sea es lo más corta posible de la tierra a la mesa.